Música Hey, ¿qué pasa neutrones? Bienvenidos al mundo microscópico. Hoy conoceremos a una estructura fundamental, hablo de la célula. Entonces, ¿qué es una célula? Si a mí me lo preguntas, es una estructura funcional y bioquímica que popularmente se le conoce como la unidad fundamental de la vida. Y es que, planteándolo de este modo, toda forma de vida parte de esta estructura. Por supuesto que algunos seres vivos más simples que otros. Los que se forman de una sola célula, como levaduras, se llaman unicelulares. Y los que se forman de muchas, como tú o como yo, se llaman pluricelulares. Pero espera, resulta que las células son desiguales entre sí, porque existen células procariotas y eucariotas. Una célula procariota es aquella que no posee un núcleo bien definido. Cosa que una célula eucariota sí. Y estas a su vez se dividen en células vegetales y animales, donde la diferencia se encuentra a nivel estructural. Así que veamos más de cerca una célula para ver cómo está conformada. Y como ya habrás notado, hay unas pequeñas estructuras que se llaman organelos, que son como pequeños órganos de una célula. Primero hay que saber que una célula no puede estar por ahí derramada en tu organismo. No, necesita un recipiente donde ser contenida. Y a este recipiente se le llama pared celular. Y esta, junto con la membrana celular, que es aquello que rodea la pared celular, protegen a nuestra célula. Esto lo hacen siendo altamente selectivas. Es decir, que son ellas quienes deciden qué dejan pasar al interior de la célula como biomoléculas y qué bloquear para que no exista ningún tipo de malfunción dentro de esta estructura. Y cabe recalcar que solo las células vegetales tienen pared celular, porque las animales no la tienen. Dentro de una célula es necesario que exista un medio en el que se encuentren los organelos. Y a este medio, que es líquido, se le llama citoplasma. Y al centro de este líquido se encuentra el núcleo celular. Este es el organelo más importante, pues es el cerebro de la célula. Es aquello que le indican los demás organelos cómo hacer su trabajo. Y dentro de este núcleo se encuentra el DNA, el ácido desoxirribonucleico, que como ya dije en capítulos anteriores, es lo que contiene la información genética de todo ser vivo. Sin embargo, el DNA no es lo único que contiene el núcleo. También está el ácido ribonucleico, el ARN. Y este, junto con el DNA, se les llaman ácidos nucleicos. Otro, resulta que en el citoplasma se encuentra algo llamado cloroplasto. Esto es único de las células vegetales, pues si son vegetales, sabrás que es porque entre otras muchas cosas pueden hacer fotosíntesis. Un cloroplasto contiene algo llamado clorofila, que es la sustancia química que se encarga de la fotosíntesis. Así que esto también nos indica que una célula vegetal es autótrofa, porque produce su propio alimento, cosa que una célula animal no puede hacer, porque estas últimas son heterótropas, que obtienen su alimento de otras células. Y si estas células obtienen su alimento, es porque también tienen algo para producirlo. Y de esto se encarga la mitocondria, del metabolismo de una célula. Y esta energía tiene nombre, se le llama ATP, que muchos autores la proponen como la moneda energética de la vida. De hecho, únicamente las células que son prokaryotas poseen mitocondria, porque las células prokaryotas no. Sin embargo, para el metabolismo celular, es necesario una síntesis de biomoléculas. Y de esto se encarga el retículo endoplásmico liso y el retículo endoplásmico rugoso. El retículo endoplásmico liso realiza la síntesis de lípidos, mientras que el retículo endoplásmico rugoso lo realiza de proteínas. El cómo lo hace es por medio de los ribosomas, otro organelo que realiza dicha función. Aunque cabe mencionar que tantos componentes como sustancias químicas necesitan ser almacenados. Y es precisamente de esto de lo que se encarga la gran vacuela central. Este organelo almacena, entre otras cosas, agua y desechos químicos. No obstante, esta no es la única función de dicho organelo, porque la vacuela central ejerce una presión. La presión de turquencia, la responsable de que la célula mantenga su rigidez por sí sola. Y este organelo es propio de las células vegetales. Así que en resumen, una célula animal contiene absolutamente todos los organelos, excepto pared celular, vacuela central y los cloroplastos. Y esto es una célula, la unidad fundamental de la vida. Pero esto ha sido todo por hoy, deja tu like si te ha gustado, pásate por mi canal si te encantaría entender más cosas de diversos temas. Yo soy Electrón Cósmico y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!